Argentina es un laboratorio y ha sido elegido por distintas razones que algún día habrá que desentrañar para hacer una experiencia inédita. La Argentina ha sido elegida para hacer una experiencia de ultraderechas neoliberales en donde se pone a prueba que se puede funcionar en un orden económico neoliberal sin control democrático y sin necesidad de dar el golpe de Estado, sino generando un Estado de excepción con apariencia democrática. Bueno, este es el experimento que además miran todas las demás ultraderechas y derechas porque ya prácticamente no se distinguen del mundo. Ahora, ¿hay un pueblo que puede aguantar eso en la Argentina teniendo en cuenta la historia que tiene el pueblo argentino? En principio no. En principio, si se tiene en cuenta la historia, es inconcebible. Pero la apuesta es que la historia no juegue ningún papel. O sea que, si se tiene en cuenta la historia, que es nuestro modo de pensar, el tuyo y el mío, por ejemplo, es evidente que esto no da de sí, que esto no tiene que simplemente ver de qué modo va a explotar, y cuidado, y si explota, ¿quién lo va a traducir políticamente? ¿Qué tipo de organizaciones y sujetos políticos van a estar en condiciones, si hay esa explosión, para reconducir esto bien? Porque que explote no quiere decir que surja de allí nada, en principio, necesariamente bueno. Claro. Tenemos que verlo. No, me refería un poco a la historia de la Argentina, antecedentes muy cercanos. Yo vengo desde el Cordobazo, 1969, fui testigo, tenía nueve años. Sí, sí, yo también. Y que además tuvo que ver con que hasta en un momento la policía se pasó de bando, porque bueno, se unieron los estudiantes y eran los obreros, algo inédito. Y obviamente en el 2001, digo, porque ahora tan poquito, a 21 días de gobierno, ya hay que hacer olazo, la gente indignada. Ni el Cordobazo ni el 2001 me parece que puedan valer exactamente, son aproximaciones. Ajá. Importantísimas, son referencias históricas claves, pero no sé, porque en primer lugar, Villanueva, si estuviera operando la historia, no hubiera ganado. Claro. Es decir, ha ganado en contra de la historia, ¿no? Sí. Si la historia hubiera sido operativa, era imposible que una cosa así ganara. Yo hace años que vengo hablando de este tema, a mí me parecía que era perfectamente imposible, pero porque me dediqué a estudiar cómo estaban emergiendo y lo que dijo la compañera anterior, la pandemia fue un cruce del umbral muy importante y yo estableció las condiciones más propicias para esto. Ahora, por eso digo que ahora vamos a ver si la historia vuelve a hablar. Si la historia habla, es inconcebible que esto se sostenga. No, pero ¿sabes qué me refería? Al tema de la institucionalidad. Porque en realidad, inclusive hasta los que lo votaron, tienen en claro que hay una constitución, una división de poderes. Siempre fue así en la Argentina, al menos la democracia en 40 años es lo que ganó. Entonces digo, es como que está bien, yo titulo así, mi ley está haciendo el mal, haciendo mal lo que quiere hacer el mal. Es decir, la ley Omnibus y el decreto de Sierre lo han hecho mal, hasta de la construcción jurídica, porque vos llamás a un abogado y te hacen una cosa de una biblioteca o de la otra, pero aceptable. A ver, la ley Dromi fue extraordinaria para hacer el mal, pero jurídicamente intachable. Esto es todo así tipo que ponían el codo cada uno de los empresarios que se querían llevar a los negocios. Por ejemplo, la toma del Capitolio estaba afuera de todas las coordenadas legales. Sí. Y ahí está Trump, y ahí puede volver a ganar. Quiero decir, con esto, yo estoy de acuerdo con vos, por supuesto, desde todo punto de vista jurídico, legal, constitucional, esto no es viable. Pero también es cierto que se están dando algunas condiciones en el mundo, siempre en el orden de un laboratorio. Un laboratorio, quiero decir con esto, que no sabemos para dónde va a salir esto. La base es el laboratorio, claro. Están haciendo una prueba con nuestro país, ¿no? Quieren ver si resulta que puede haber un desarrollo del poder concentrado, sin control democrático y sin necesidad de golpe militar. Esta es la prueba. Uno tiene que decir, en principio, por una cuestión de lógica histórica, que eso es imposible. Ahora, tampoco puede ignorar que se están dando en el mundo, por ejemplo, todas las derechas cada vez que gana. Ahora en España pasa lo mismo, en un orden menos agudo, ¿no? Pero la derecha niega que ha ganado Sánchez. Dice que Sánchez es un presidente de mentira que ha pactado, además, con los que van a deshacer el Estado español, que son los independentistas. Bueno. Sí. Sí, perdón. No, no, perdón, no lo quería interrumpir y continúe, por favor. No, quiero decir que para nosotros la situación es tan horrible que resulta impensable que una cosa así pueda verdaderamente volverse consistente. Claro. Pero tenemos un margen de interrogantes sobre esto, porque estamos hace rato asistiendo en el mundo a cómo, si yo le hubiera dicho que en Holanda iba a ganar la extrema derecha o que Italia ya está gobernada por la extrema derecha, lo decíamos hace unos años atrás y hubiera resultado inconcebible. Jorge, soy Tiki Ibarral, ¿qué tal? Buen día. Le quería pedir una reflexión respecto, porque lo estaba escuchando atentamente, y la Argentina tiene una historia de lucha colectiva, y el presidente actual de alguna manera defenestra lo colectivo y resalta el individualismo. Me gustaría una reflexión al respecto, porque nosotros tenemos esa historia, efectivamente. Sin la lucha colectiva no se hubieran logrado los derechos que se lograron, ¿verdad? Es totalmente así, pero cuando se jugó la emergencia de este personaje bizarro, esa historia no funcionó. Si no, no estaríamos en esta escena, ¿no? Claro. O sea, el tipo dijo todas las cosas que en la Argentina no se le deberían haber podido decir jamás. Profanó todo. Sí. Negó la dictadura. Puso en tela de juicio el número de desaparecidos. Dijo que Margaret Thatcher era un ídolo de él. No se interesó por el asado. Repudió a Maradona. ¿Cuántos elementos de la historia argentina canceló este tipo? Y directamente se burló de ellos. Sí. Ahora hay un elemento que no puede cancelar, salvo por la fuerza o la represión, que es la movilización. Digo, porque obviamente la gente que no tenga para comer, que no tenga trabajo, que le cambien su forma de vida, y va a estar protestando. No digo que sean todos los millones, pero mucha gente. Y esto va a ir creciendo. Y la provocación de que te digan que no podés reunir más de tres personas en la calle para reclamar algo ridículo. Me parece que ahí hay un caldo de cultivo de explosión. Me parece a mí, ¿no? No sé para qué lado va a salir. No, seguro. 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 La explosión yo creo que es prácticamente aquello de lo que podemos estar seguros. Lo que tendríamos que luego ver, y ojalá que toda la diligencia, más los militantes, más los movimientos sociales, sindicales y políticos, entiendan cómo puede generarse una nueva realidad política que pueda traducir ese estallido. Porque si no, yo he visto ya estallar a muchos países, y el resultado no fue necesariamente por el lado de que surge un proyecto transformador. Bueno, nosotros tuvimos un antecedente que sí fue bueno, ¿no? Después del 2001 hubo un proceso bueno, cuando apareció Néstor, Cristina y compañía. Sí. Pero en el 2001 tuvo primero un movimiento de base. Yo estaba en diciembre del 2001 y realmente el mundo entero miró a la Argentina en cuanto al poder que empezaron a tener las asambleas populares. Ahí está, sí. Y la manera en que se fueron articulando, hasta el propio Tony Negri viajó a Argentina. Era verdaderamente un campo de experiencia social inédito, ¿no? Luego apareció el problema de la crisis de representación, que dio lugar a todos los presidentes que circularon. Y al final apareció Kirchner, que no deja de ser un hijo del 2001. Alguien que finalmente interpreta lo que ha ocurrido. Claro. Un análisis político de la realidad. Ahora, hay algo que le quería preguntar, Jorge, y esto a veces no me deja dormir, ¿no? Lo que está diciendo... A mí no tampoco duermo con esto. Lo que está diciendo Milei anoche mismo, cuando lo dijo Toto Caputo, que hace poquito estuvo acá y nos endeudó. O sea, hay cosas que no se pueden entender. Pero, digo, las dos cuestiones que dijo, y que por ahí haya gente, por suerte menos, que votó a Milei, que dice, bueno, hay que dejarlo hacer. Cuando a vos te dicen que te van a sacar el laburo a vos, y vos decís, bueno, hay que dejarlo hacer. A ver, ¿cómo funciona en la cabeza de la gente que es lo que hay que dejar hacer? A ver, voy a poner un ejemplo simple. Yo digo, bueno, vamos a ir a Mar del Plata, todos juntos, y agarro la ruta 9. Y digo, voy por la ruta 9 y vamos bárbaro, y vamos a llegar a Mar del Plata. No hay forma. Entonces, digo, ¿qué pasa por la cabeza de esa gente? Es una cuestión de no reconocer que lo malo que venía no lo quieren ver. Es como diciendo... Bueno, para resumirlo, Villaruel, para resumir esto, hay una serie de dispositivos que fueron muy operativos que destruyeron los anclajes históricos. Y hay muchas personas que la memoria no resulta ya operativa. Que lo que sucedió en el 2001, o hace cuatro años atrás, no les dice nada. Es decir, no se podría entender todo el proceso que dio lugar a Millet si no se entendiera que la propia estructura del neoliberalismo fue capaz de socavar muchos anclajes históricos que funcionaban en la población. Por ejemplo, ha surgido un antiperonismo popular, o para no usar la palabra popular, un antiperonismo poblacional. Ha surgido una corriente de odio que odia todo lo que ha tenido que ver con lo nacional y popular. Y eso sí ha sido un hecho. Si no, no estaríamos en esta situación. Pero, espera. Después hay que ver... Como contrapartida, ¿qué defiende el que odia a lo nacional y popular? ¿Tiene algún sentido lo que va a defender? ¿Está casado con lo que va a defender? ¿Cómo está casado el que quiere a lo nacional y popular? No sabe. No, no sabe. No, no sabe lo que defiende. Odia ese pasado. Tampoco sabe muy bien por qué lo odia, pero lo odian. Y, a diferencia del votante de Bullrich, el votante de Millet es más líquido. Es probable que tenga más capacidad de desentenderse de lo que votó, de verdaderamente estallar. Por eso es muy importante también esperar la fisura en sus propios votantes. O sea, va a ser mucho más importante. Perdón, metiéndonos un poco en la cabeza del votante, porque ayer Javier Millet decía que estamos peor que en el 2001. Y en el 2001 se repetía mucho que se vayan todos. ¿No le parece a usted que hoy está un poco más claro en el votante decir, no, yo no quiero esto, quiero esta otra cosa? ¿O vuelve a haber un que se vayan todos? No, yo creo, como dice usted, quiero esta otra cosa. Claro. Más definido. No, no, no. No hay una... No, esto es una situación más grave, porque en el 2001, a pesar de todo, yo discutía mucho con mis queridos amigos en aquel entonces, con Horacio González, con, bueno, Nicolás Casullo, estaban vivos. Eran grandes interlocutores. Esta es una crisis orgánica más que de representación. O sea, ha tocado el corazón mismo del sistema esto que ha pasado. Entonces, este personaje representa un tipo de relación con el poder donde la democracia como tal ya no cuenta. Y tiene como colaboradores, porque en la Argentina los colaboradores de la dictadura mediáticos continuaron todos, ¿no? Y además están luego las redes y toda la complejidad de los algoritmos y qué sé yo. Y luego tiene un orden mundial atrás, tiene una internacionalidad atrás, porque está Steve Bannon, está Elon Musk, está... Es decir, no es una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, que el tipo está inscrito... No hay una internacional de izquierda en este momento, pero sí hay una internacional de ultraderecha. Claro. Y el tipo está inscrito ahí. Basta ver el festival de ultraderecha que hizo el día de la asunción. Es verdad. Entonces, esto hay que leerlo en la manera en que Argentina fue elegida para un experimento en donde se pueda funcionar en un proyecto absolutamente neoliberal sin control democrático. Claro. Porque, por ejemplo, Menem fue un proyecto neoliberal, pero uno no puede decir exactamente que no había control democrático. No, no, no. Todo salía por ley. Es así. Jorge, la última. Y pregunto, porque Milley ganó y está bien, un poco de gente fue al Hotel Libertador. El otro día asumió y un poco de gente fue... La gente de Milley no es manifestante porque no se la ve. No lo sale a defender, no lo viva, no lo aclama. Que esto tendrá que ver mucho que es líquido, ¿no? Porque no hay un casamiento de fervor de la gente con Milley en la calle. Sí, ¿ahora me escuchás? Hola, ¿me escuchás, Jorge? Sí, ahora te escucho. Decía, no hay un casamiento fervoroso de marchas populares a favor de Milley. ¿Esto es normal en la derecha del mundo? ¿O es solo particular? ¿Alguien que ganó la elección y parece estar solo? ¿Solo por TikTok? Esa es una particularidad argentina que hay que ver porque efectivamente, como dicen ustedes, yo estaba en la Berístol, en Mar de Plata, el día de la asunción. Y bueno, en la playa, simpatía va, simpatía viene. Hablé con bastantes personas que lo habían votado. Y mi sorpresa es que cuando dio el discurso de Asunción, nadie se retiró de la playa. El único tarado que se fue al hotel y pidió que prendieran la televisión, fui yo para escuchar el discurso con el que iba a asumir. Claro, claro. Entonces eso también me resultó revelador. Dije, bueno, esto evidentemente se ha liberado de la política. Claro. Es decir, un modo de estar con Milley es, no me interesa más esto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre desinteresarse de la política y deshumanizarse? Ah, esto está por verse, Villarroel. Esto es el punto que tendremos que ver atentamente en el tiempo que se viene. Está claro. Si es así o no. Si es así, sería muy triste. A mí me tiene muy, ¿cómo diríamos? Soy una persona mayor, si se quiere, y viví otras cosas muy distintas de Argentina, y jamás imaginé una cosa así. Imagina. Sí, deshumanizarse al punto de votar en contra de tus propios intereses, en definitiva. Bueno, eso yo, en mis libros, si ustedes me permiten ser autorreferenciada en este caso, la gente vota a favor de sus intereses, no en contra, porque son intereses que no son económicos. Hay un error grave que cree, y eso no permite entender muy bien el mundo en el que estamos habitando, que los intereses referidos a las necesidades vitales son los determinantes. Es una concepción que tuvo mucha fuerza en una época. Pero hay otros intereses más oscuros. Por ahí resulta que voto por aquello a lo que odio, lo que está en contra de lo que odio, o voto para pertenecer a un mundo imaginario en el que verdaderamente no estoy, pero lo voto. Aquí, por ejemplo, en España, los inmigrantes, hay un montón de latinos que votan a Vox. Ajá, ajá, sí, sí. Contra toda evidencia. Los tipos en los mítines dicen que el gran peligro es la inmigración. Sí, sí. Bueno, acá pasa algo así con los venezolanos, ¿no? Bueno, eso clarísimamente, el general del voto de ellos es siempre por derecha. Pero bueno, está bien, ese sería un caso, pero lo que quiero decir es que los intereses son diversos. Y se votan por intereses que no son exactamente... Uno dice, pero mira que vas a perder la jubilación, vas a perder... Pero no estaban en juego esos intereses. Claro. No repararon un segundo en eso. Ni repararon en lo que le iba a pasar a los miembros de esa propia familia, que estaban en condiciones precarias. Y luego ha tenido mucha fuerza ese discurso de pasar por una temporada de sufrimiento para que después venga la luz. Pero eso no funciona. Eso ha sido una locura colectiva. Claro, eso no funciona. No, ya no. No, claro, claro. Ya no, ya no. En algunos, ¿no? Algunos. No, te decía que si te dice, te voy a cortar las dos manos y en el futuro vas a poder aplaudir, está complicado el tema, ¿no? Está complicado, sí. Jorge, un abrazo. Esto indica, esto indica que no va a salir, no puede salir. Está claro. Es lo que nos parece. ¿Cómo ese no salir va a tomar una forma política? Es la cuestión que nos interesa debatir. Está claro. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos. No, por favor, ha sido un gusto, una linda mañana. ¿Ya desayunó, Jorge, o todavía no se le manda temprano? Sí, no, hace rato. Perfecto, bueno. Ah, bueno, un abrazo grande, un abrazo grande y... Gracias, chao. Que tengamos un buen fin de año y en la calle nos vamos a encontrar, seguro. Un abrazo grande. Exactamente, felicidades. Jorge Alemán, escritor y psicoanalista, qué lujo nos dimos, ¿no? La verdad.